¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy voy a hacer un video que ya me han pedido un par de personas por allí y es referente al Overdrive es decir, que es como se juega como podemos sacarle mejor provecho a cada partida porque es cierto que conforme vamos subiendo de fans bueno pues esto se va poniendo un poco más complicado entonces hay que tener algunos tips que te van a ayudar pues a ganar un poco más fácil o llevártela un poco mejor así que bueno pues vamos a ello estamos aquí en Overdrive y bueno está en la interfaz del lado izquierdo tenemos aquí nuestros Rewards que bueno pues aquí es donde en esta primera parte es donde vamos a poder ver en qué situación vamos si vamos en Gold, Silver, Bronze y Elite o Elephant aquí en Promotion pues también es algo similar solo que un poquito más gráfico y aquí en Leaders bueno pues es los premios que vamos a ganar si estamos dentro de estos rankings ahorita estamos peleando por Michael Thomas que la verdad luce bastante bien cualquiera de estos 82, 86 ya que sea el 82 con eso me doy ahorita pero bueno pues la verdad va a estar un poco complicado llegar al ranking del 1 al 100 sobre todo si no has jugado mucho yo que empecé a jugar desde el principio bueno pues casi tienes que estar todo el día ahí para poder ganarlo pero bueno aquí están los Rewards tenemos también aquí abajo Leaders que es donde vamos a ver la posición en la que estás dentro de tu rango y también aquí también puedes ver el top es decir aquí nos están mostrando al número 1 que tiene 307,600 fans es una payasada pero bueno seguramente se la pasa jugando todo el día no tiene nada que hacer y aquí tenemos en All Time que es algo similar nada más que aquí bueno pues acabamos de empezar el récord así que no aparecen quién es el jugador pues más fregón de todos los tiempos eso va a parecer, va a cambiar quizá como para diciembre, enero, febrero por ahí ya cuando la temporada haya terminado ya tengamos un poquito más de tiempo recorrido entonces bueno pues ahí estamos y tenemos el History que aquí es donde podemos ver cuáles son las partidas que hemos ganado, perdido y los detalles de cada una de ellas y también tenemos las jugadas del Unranking que esto se los voy a explicar el Ranked que son estas y Unranked y por último tenemos las reglas aquí están las reglas es decir los puntos que vamos a ganar si hacemos por ejemplo 60 puntos si hacemos un Touchdown 2 puntos por alguna jugada de corrida si hacemos alguna jugada de pase que gane algunas yardas bueno te dan 1 punto si hacemos un primero y 10 te dan 10 puntos y así si es 7 puntos si te dan Points Per Reception si tu jugador obtiene la recepción bueno te dan 7 puntos y 30 puntos por un gol de campo igualmente te dan puntos negativos por Turnover Downs es decir si no lograste un primero y 10 te gastaste tus 4 oportunidades te descuentan 25 puntos te descuentan 3 puntos si pierdes yardas te descuentan 60 puntos si hay una intercepción y te anotan que eso me acaba de pasar te descuentan 25 puntos por una intercepción nada más y te descuentan 15 puntos por un Fumble así que bueno hay que estar pendientes de esto y aparte bueno si completas 5 tareas por ejemplo en este caso de mi capitán Jimmy Garoppolo bueno pues me van a dar 110 puntos es decir si completo 10 veces 10 pases de 10 yardas y así con cada capitán en esta parte de arriba bueno pues van a poder ver diferentes cantidades de puntos extra que pueden ganar muy bien entonces esto es por parte del lado izquierdo del lado derecho tenemos a nuestros capitanes y nuestros coaches con otras pues información de los fans que tenemos el overall que tenemos en la ofensiva defensiva equipos especiales y un overall completo aquí tenemos que bueno pues si cada que juguemos y ganamos nos vamos a ganar 100 silbatos 25 Blitz Tokens que son esas moneditas que el video pasado les había dicho que no sabía que eran y los puntos XP 100 puntos XP más este botoncito que si lo cambio dice un ranking y ranking muy bien esto para que es por ejemplo si ustedes juegan con ranking entonces van a poder jugar por fans exacto si ustedes ganan les van a dar fans si ustedes pierden les van a quitar algunos fans y si ustedes juegan en un ranking simplemente van a ganar puntos y todo es decir los rewards que les dan aquí pero no van a estar compitiendo por los rewards que vimos en este lado de leaders no van a estar ganando fans entonces realmente nada más estarían jugando pues por los 100 silbatos los 25 Blitz Coin Tokens y los 100 puntos XP así que esto ya lo decían ustedes yo les diría que joden en ranking de todos modos es lo mismo difícil o no difícil la verdad ahorita vamos a jugar uno y en esta última parte de arriba hasta arriba donde viene aquí alguien cámara que dice 4 horas cada que juntemos 3000 puntos jugando esta cuestión de Overdrive bueno pues nos dan un pack que podemos cobrar cada 4 horas yo ya me lo voy a juntar ahorita vamos a jugar uno a ver si ya lo junto y bueno pues otra cosa que les quería decir ahora si vamos con los capitanes y los coaches algo importante para jugar Overdrive es más que el coach es el capitán ¿por qué el capitán? muy bien yo en este caso elegí a Jimmy Garoppolo porque soy fan de los 49 tengo también la opción del mismo color a Top Girl cada uno de estos colores te dan ciertos beneficios para tu equipo entonces pero no solo es que tengas al capitán ahorita les voy a explicar también hay que tener un equipo formado con los iconos de estos colores si tú eliges un capitán con icono morado bueno trata de tener 10 jugadores en tu ofensiva con icono morado si tienes o quieres elegir a Alvin Kamara como capitán elige a 10 jugadores con este icono naranja y así sucesivamente entonces ¿por qué? ahorita les voy a explicar vamos de hecho a mi team aquí les voy a explicar muy bien aquí tenemos mi equipo y si ustedes se fijan yo tengo 10 jugadores con el icono morado ¿de acuerdo? de hecho aquí hay uno en el centro que me marca tengo otro mejor jugador sin embargo lo puse allí y esto es ¿por qué? porque nos da ciertas ventajas en la parte inferior de abajo aquí donde dice View All vamos a ver tenemos esta ventanita entonces aquí nos dice que si tenemos dos jugadores nos van a dar van a ser .5 más rápido ¿de acuerdo? es decir va a aumentar su velocidad .5 si tienes tres jugadores bueno pues vas a tener te van a dar 12 puntos de power para tu equipo si tienes cuatro jugadores Game Over Drive van a ser otros .5 más más rápido y así te van a dar otros 12 puntos de poder y en el si tienes seis jugadores ya van a ser un punto más rápido y así se van sumando hasta que tengas algunas cuestiones es decir Jimmy Garoppolo o este icono los capitanes que tienen este icono morado nos dan estas opciones conforme vayas teniendo jugadores entonces si tienes 10 jugadores pues obviamente vas a tener muchas más ventajas que si tienes algunos otros jugadores o solo tienes uno o dos del icono de tu capitán entonces esto es importante hay que tratar de si vas a elegir y tú puedes elegir a quien tú quieras pero si vas a elegir un capitán naranja bueno hay que tratar de tener jugadores que tengan el icono naranja para que recuerden tengan más ventaja en el overdrive así que bueno pues vamos a overdrive y hablar de el coach el coach yo aquí no he visto que realmente por ejemplo si yo utilizo a Kyle Shanahan que si lo he utilizado no veo y he utilizado otros con Jimmy Garoppolo no he visto que haya diferencia es decir aquí si no hay tanta ayuda a la ofensiva porque realmente los coaches a quien ayudan y le dan un poco de ventaja aunque luego se refleja en la ofensiva es a la defensiva es decir ellos tienen estrategias para que tú las vayas utilizando mientras estás jugando para que les pongas trabas a la otra persona que está jugando del otro lado y entonces si él no completa esos pequeños retos que tú le estás mandando con estas estrategias te dan puntos a ti y si él las completa bueno pues entonces le darán los puntos a él pero es pues es como un volado y la verdad es que es mejor tenerlo que no así que y utilizarlo pues ahorita les voy a decir como para que ustedes tomen ventaja también de esto así que cada uno tiene diferentes estrategias y también libros de jugada es interesante o sería bueno que los prueben todos para que vean cuáles son las jugadas con las que más se entienden ustedes por ejemplo Kyle Shanahan tiene algunos pases largos que el señor Joe Madden no tiene y te da otras jugadas de pase largo si juegas también con Pete Carroll tienes otro book de jugadas diferentes a las de los otros dos mencionados entonces si es bueno que ustedes jueguen con cada uno de ellos los prueben todos para que vean con cuál se hallan más cuáles jugadas les gustan más y entonces también tengan mejores posibilidades de tener éxito en Overdrive muy bien entonces vamos a hacer un juego nada más de prueba espero que mi internet no se ponga tan rudo tan lento y ya veo que no encontramos un match rápido ahora nada más hay que esperar a que cargue entonces recuerden solo les aviso si tienen un capitán morado consigan 10 jugadores morados si tienen un capitán verde 10 jugadores verdes eso les va a ayudar más y el coach no importa que no sea el mismo color hay que ver las estrategias muy bien en esta parte aquí nos dicen la ventaja que tiene uno respecto al otro y en este en este caso no tenemos ventaja estamos más o menos pues similares en cuanto al ranking y toda esta cuestión y bueno aquí tenemos voy a elegir esta jugada como primer primer jugada para el pase de touchdown espero que si sea casi me interceptan de este lado aquí es donde ustedes pueden elegir las estrategias y poner las trabas voy a elegir esta naranja y voy a seleccionar una jugada de corrida esa naranja se le va a aplicar a él le va a dar un reto y ahí ya lo logró si ven ahí hay como un recuadro verde quiere decir que él lo hizo lo completó vamos a ver si al ratito él me pone alguno pues creo que elegí una mala jugada vamos a ver si alcanzo a correr con jimmy y no me atraparon ahí bueno no importa vamos a elegir otra corrida en este caso tengo a Alvin Kamara de Team of the Week y la verdad este jugador es buenísimo ahí lo tenemos alcanzamos a entrar vamos a ponerles otra traba aquí voy a elegir este y vamos a elegir esta otra jugada vamos a ver quién está disponible ahí va el pase si fue completo me parece que sí primero y diez muy bien ups mi internet lo lamento vamos muchachos venga si se puede bueno ahorita regresamos 346 minutos más tarde les pido una disculpa mi internet estuvo muy pirata y bueno pues se cortó así que ya estamos de vuelta voy a pedir otra otro partido espero que esta vez no se corte para poderles explicar bien y venga venga vamos a jugar aquí está vamos ahora con los broncos vamos a ver espero tener suerte y ahora está cargando bastante rápido muy bien entonces la parte de arriba ahí nos dice quién tiene más ventaja en este caso yo tengo un overall extra de ventaja y bueno pues ahí puedes ver algunos jugadores que tiene el equipo contrario y el coach que está usando así que vamos con esta jugada de nuevo que de repente me funciona muy bien para la distancia y touchdown siempre arranco con esa voy a utilizar ahorita esta traba aquí está listo y voy a jugar una corrida espero tener suerte con alvin camara y ahí vamos ahí va alvin camara solo si no tienen un corredor yo les recomiendo este es el de team of the week es un gold pero la verdad corre bastante bien y ahora vamos a jugar con estas ok vamos con Thielen me parece uff que buena atrapada touchdown de Thielen este jugador lo obtuve ah miren aquí me están poniendo un reto completar un pase de 7 yardas y tiene que ser con estas jugadas así que vamos a ver 7 yardas vamos a probar con esta 7 spots a ver si podemos lograr por allí la presión llegó ahí por ejemplo no completé me mandó otra que hay que avanzar 2 yardas esta va a estar más fácil espero y venga ahí están las 2 yardas y un poco más se va a poner en verde listo logramos ese reto y pude ganarme los puntos entonces bueno pues así vamos a estar jugando la presión y tenía Thielen solo cuarta oportunidad si no logro aquí el primer 10 pum me van a matar entonces vamos a utilizar esta estrategia para darle un poco de revancha oh no lo logré me van a quitar puntos ni modo muy bien no no me quitan no sé por qué se supone que me van a quitar pero bueno vamos a darle aquí y vamos a usar esta jugada las jugadas que tienen no sé si alcanzaron a ver el iconito como de unos audífonos con un aquí está Thielen qué buena atrapada rush ya me mandaron otro otro reto cinco yardas venga vamos cámara cinco yarditas hijo o más hasta la zona de notación touchdown cámara bien este el iconito de las jugadas con la diadema con micrófono son las jugadas que te da tu coach para que tengan aquí vamos las tengan pendientes oh qué buena atrapada y touchdown aquí me mandó otro reto hay que completar un pase de seis yardas pero con estas jugadas así que vamos a probar con esta ahora que tiene y veo que tiene un cornerback débil ahí vamos con Thielen oh touchdown y aparte me gané los puntos oh santo cielo esto se va a acabar vamos con la última jugada y lanzamos el pase vamos Thielen bueno en este caso no gané aquí estamos esperando que el otro oponente termine y así es como se juega un overdrive hay que jugar bastante rápido hay que estar usando las estrategias para poder ganar y bueno en este caso a este nivel que estoy me restan 860 por perder fans les repito si ustedes juegan un ranking no les van a parecer los fans no pierden fans solo ganan los blitz tokens y los puntos XP y bueno en esta ventana ustedes pueden ver pues las lo que hubo en el partido jugadores oh él tiene mainfield de lujo este pueden ver como fue el partido aquí pongo vamos a ver los films las estrategias que se usaron y de aquí también ustedes pueden ver las estrategias de él funcionó bastante bien bueno pues utilizo el coach que él utilizó muy bien entonces realmente esto es todo así es como se juega overdrive miren aquí ya puedo me está marcando que ya puedo cobrar mi pack sin embargo bueno pues todavía faltan 3 horas y hasta que pasen esas 3 horas no lo puedo cobrar esta manera que se juega overdrive y es como se debe de ganar entonces lo único que tenemos que hacer es estar usando perdón por no explicar rápidamente pero por estar jugando pero hay que estar usando las estrategias de los coaches para ponerles trabas también así como me las pusieron a mí y perdí algunos otras las gané y me dieron más puntos y eso te da ventaja después y también bueno pues tienen que estar pues bien confiados y bien a gusto con los coaches y las jugadas que estos coaches les dan en cada uno de los books y como bueno aquí lo pudieron ver porque yo tengo a Jimmy Garoppolo en mi línea pero si no lo tuviera en el overdrive yo juego con mi capitán es decir si tuviera no sé no te acuerdo el back mainfield si tuviera mainfield yo jugaría con Jimmy Garoppolo si este es mi capitán si ustedes tienen a Antonio Brown de capitán entonces dependiendo en qué posición lo vayan a poner van a jugar con Antonio Brown y no con el receptor que tengan en su línea de acuerdo por ejemplo si juegan con Alvin Kamara perdón si eligen a Alvin Kamara o a Todd Gurley su corredor principal va a ser este entonces tienen esa ventaja porque bueno pues ellos aquí pueden ver sus estadísticas su velocidad y todo eso y también pueden si tienen un corredor muy malo pues bueno pueden elegir a uno de estos dos y pues a darle o si tienen un quarterback malo pueden elegir no sé ya sea Jimmy Garoppolo o pueden llevar a Matt Stanford o si ya desbloquearon a Cam Newton pues a Cam Newton o a cualquiera de los que tengan por aquí entonces este también es un buen tip para que pues estén ahí al pendiente de eso bueno pues en realidad es todo les quería comentar porque ya me lo habían pedido y por eso si este video pues para que quede un poco más claro cómo es que se tiene que jugar al overdrive y seguir adelante para pues poder tener mejores coaches mejores capitanes y mejores equipos y mejores rewards también muy bien pues si les gustó el video por favor ayúdenme con su like sobre todo para saber si realmente les está gustando el contenido que estoy generando suscríbanse si son nuevos y recuerden activar la campanita si ya están suscritos pero no la activaron para que les lleguen nuevas notificaciones de nuevos videos compartan este video en sus redes sociales con sus amigos primos vecinos y espero en sus comentarios que les pareció el video la explicación que les di respecto a esto si ya sabían o no sabían había algunos puntos que todavía no quedaron claros y nos vemos hasta la próxima chao